Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tú no te lo quieres perder Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te suscribas, que actives las notificaciones Y sin más que agregar cracks, comencemos Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy Cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su localía Y recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de León En la gran final de vuelta Amigos, este partido para que lo anoten Dará inicio a las 8pm hora del tiempo del Centro de México Y se jugará el día domingo 12 de Diciembre Amigos, como recordaremos Estos dos equipos vienen de enfrentarse hace algunos días El día jueves en la final de Ida En esa ocasión amigos, vaya partidazo dieron estos dos equipos Al final, el León terminó por sacar ventaja Esto amigos, por un penal en contra del Atlas Ángel Mena aprovechó y terminó por anotar el gol Y al final, el marcador quedó 3-2 favor el León Ahora amigos, en su cancha y con su gente El Atlas, después de más de 70 años Buscará darle la vuelta al marcador Y buscará por fin ser campeón de la Liga MX Y bueno amigos, el partido entre Atlas y León Lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca 7 y también va por el canal 5 Y también va por el canal 2 Por el canal de las estrellas Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del Centro de México O bien amigos, si no cuentas con estos canales No te preocupes, puedes buscarlo en la página O la aplicación de Azteca Deportes En la sección de televisión en vivo Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, no olviden suscribirse a este canal Y dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video